Bananas, le dices cientos de minas. Muerta una banana. ¡Bluendo! ¡Eh, míralo! ¡Otro! ¡Oh! ¡Bluendo! Le quité el escudo a uno, le quité 100. ¡Pico, pico, pico, pico! ¡Un tiro, pico! ¡Bluendo! 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 ¡No! ¡Que hago! ¡Adiós! ¡Muéltame uno, muéltame uno! ¡Bluendo! ¡Está difícil! ¡No! 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 8